Este es un proyecto que se viene trabajando hace varios meses. De hecho, este proyecto fue un compromiso que tomó el gobierno provincial para poder desactivar, fue uno de los compromisos que tomó el gobierno para poder desactivar el conflicto de salud y llevar adelante este proyecto de la carrera sanitaria. Entonces, estuvo trabajando en una mesa técnica hace muchos meses con el gremio Cipro Zapune, con el Ministerio de Salud, con los diputados del Movimiento Popular Neuquino, con los diputados del Frente, con los diputados de los diferentes bloques, lo cual obviamente para nosotros fue una sorpresa de mal gusto enterarnos y darnos cuenta que ese mismo día este proyecto no iba a salir. Pero sobre todo de mal gusto, ¿por qué? Porque los diputados acá tenemos de vuelta a los violentos, a los gremios que vienen y quieren tomar decisiones por nosotros y que nos amenazan, que tratan de extorsionarnos, porque de esa forma se manejan. Son unos violentos y unos amenazadores. Y lo que más vergüenza nos da es que el gobierno provincial y los diputados tuercan su brazo, porque si no, ¿qué futuro nos vemos? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en esta provincia? Lo mismo pasa en el país, obviamente, ¿no? Así que para nosotros fue una sorpresa, la verdad, que de mal gusto que este proyecto no salga. Nosotros obviamente no nos vamos a dejar expersonar por ningún gremio. Y teníamos una decisión tomada y llevamos adelante esa decisión, como dijiste antes, de acompañar este proyecto, porque además, obviamente tuvimos varios cruces y varias discusiones en la comisión, porque, por ejemplo, los gremios van y te hablan de derechos de garantía, pero nosotros, los diputados, por ejemplo, no podían entrar a la legislatura, los vecinos no podían circular, los asesores no podían salir de la legislatura. Había un asesor de nuestro bloque que tenía a su hijita de jardín chiquita esperando para que su papá la retire y no podía salir. Entonces, para ellos los derechos son solamente para lo que ellos consideran personas. Se ve que hay una división bastante grande entre los que son personas y no lo son, ¿no? Porque ellos sí manejan para quiénes son los derechos, que no son para todo el mundo.